Muy buenas tardes, este es un breve informativo aquí en Ciber TV Noticias Monterrey y vamos con esta información y es que elementos de protección civil que participan en la búsqueda de Tania Michel, quien fue arrastrada por la corriente el pasado domingo, extendieron ya el operativo hasta el municipio de Cadereyta. De acuerdo con los mandos que dirigen las operaciones, se estableció que los rescatistas se encuentran ya en dicho municipio. Hasta el momento, solo se ha localizado el automóvil que conocía a la mujer. Y miren las largas filas del Gancraus Vial que se ha presentado esta mañana, esto en los macromódulos de vacunación contra el COVID en el municipio de Monterrey y para ser precisos en el área de Sintermex, los elementos municipales, bueno, pues ya montaron un operativo vial de la avenida Constitución hacia Fundidora. Mientras tanto también en el área médica, decenas de personas hacen fila ya para recibir la inoculación. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles se vacunaron en México a un millón sesenta y un mil novecientos sesenta y dos personas, con el que se rompió nuevamente el récord de aplicación. En conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que las entidades donde más aplicaron vacunas fueron en el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Jalisco, y también aseguró que el avance en el plan de vacunación ayudará a evitar a una tercera ola. Y mire, en otras cosas, un avión de la empresa Air France, procedente de África Central, que podría llevar a bordo un artefacto explosivo, aterrizó en París, Francia, y fue aislado. El Ministerio de Interior del país europeo explicó que el incidente provocó la convocatoria de una célula interministerial de crisis. Así los pasajeros fueron también desalojados. ¿Y qué nos tiene Rafa Martínez ahora en Deportes? Vamos a verlo. Nos acomodamos que vamos con la información deportiva y lo más calientito del momento en el fútbol de estufa, y ha trascendido esta mañana que Hugo González va a dejar de ser el portero del Monterrey. Para todos aquellos que lo querían ver fuera, estas son excelentes noticias, porque en algún momento llegó a trascender que Hugo se quedaría enrayado. Sin embargo, ya se le notificó al jugador, el jugador tampoco está a gusto en la institución, y es que no es para menos. Ha recibido fuertes críticas, mucho golpeteo hacia el jugador por sus participaciones y sus errores constantes con rayados, así que délo por un hecho. Espere la noticia para saber a dónde se va Hugo González. Por lo pronto, no entra en planes, Hugo no será el portero del Monterrey para el siguiente torneo, y sobre todo también la decisión es tomada por Hugo, porque sigue sonando fuerte un nuevo portero para rayados, y Hugo pues quiere seguir siendo titular, porque condiciones las tiene, tal vez no para rayados, pero sí para algunos otros equipos del fútbol mexicano. Estaremos al pendiente con lo que pasa con esta información de Hugo González y la posible contratación de Esteban Andrada del equipo de Boca Juniors. Es lo que tenemos en Los Deportes, que tenga un excelente día. Gracias Rafa, ahora vamos al mundo de los espectáculos con Poncho Pérez. Gracias Nayel, información de los espectáculos, gracias por seguir con nosotros. Arrancamos, y mire usted lo que tenemos en pantalla, le niegan demandas contra Gustavo, dicen que don Enrique Guzmán está enchiladísimo, porque aquí le informamos que bueno, pues Gustavo Adolfo Infante, este periodista, quien destapó todo el escándalo de la situación de Fría Sofía, había sido demandado pues con diferentes señalamientos por parte del cantante, pues el día de ayer también se dio a conocer día por la mañana, que ninguna de las tres demandas que interpuso en contra de él hicieron efecto. Gustavo obviamente está muy feliz, pero dicen que Enrique está bueno, echando humo hasta por las orejas, porque pues aparentemente le dijeron, es que no hay ningún delito, él solamente hizo unas preguntas como entrevistador, como periodista, y quien dio las declaraciones fuerte fue Sunita Fría Sofía. Sí, dicen que está muy enojado por esta situación, pero también era de esperarse, porque imagínense, sería acuartar obviamente la libertad de expresión como periodista, él solamente hizo su trabajo, pero a pesar de que se dio a conocer esto el día de ayer también minutos, después el día de ayer se dio a conocer que prácticamente esta misma demanda la está haciendo ahora Alejandra Guzmán, sí, también en contra de Gustavo Adolfo Infante, no sabemos si vaya a proceder, que prácticamente, pues no, porque es lo mismo por lo que lo estaba demandando don Enrique Guzmán, pero bueno, mientras a él le negaron todas estas demandas en contra de Gustavo, Alejandra Guzmán se dice ayer, puso las mismas demandas en contra del periodista, y pues ya sabemos más o menos en qué va a terminar, pero por supuesto que estaremos al pendiente, mientras tanto, quede ese pendiente de toda la información en nuestras diferentes redes sociales. Gracias, Poncho, muy interesante todo lo que nos comentaste, y usted, señor, señora, gracias por sintonizarnos en una emisión más de aquí de Ciber TV Noticias Monterrey, nos vemos, que tenga muy buenas tardes.